Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Al burro de Shrek. Si los confundieran con una persona famosa, ¿con cuál creen que sería? Así, guapo, alto, bronceado, Will Smith, quizás. Si los confundieran con un famoso, ¿con quién creen que sería? Con el pescadito que sale en el de tiburones, el mata tiburones, algo así. Ándale, ese. Si los confundieran con algún famoso, ¿con quién creen que sería? Ah, pues muy fácil, yo creo que Arnold Schwarzenegger. ¿Arnold Schwarzenegger? A ver, a verle acá como Arnold Schwarzenegger. Hey, what up, man, I want to talk with you. Si te salió. Qué divertido es ese hijo de perra. Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con la chilindrina. ¿Con la chilindrina? A ver, como la chilindrina. Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Con el escabeche. ¡No manches, yo te iba a decir eso, güey! El escabeche, aquí tienes a tu clon para que lo veas. ¿Qué onda, carnal, cómo te llamas? Hugo, hola, ¿qué tal? ¿A qué famoso te pareces? ¿Quién sea? A Rosel, de Up. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosel. Si te confundieran con algún famoso o famosa, ¿con cuál crees que sería? Me han dicho que me parezco a Dua Lipa. Si te pareces, sí, sí, es cierto. Aquí dejamos su Instagram. Vicky Flores, por favor, aquí de la Politécnica. Si te confundieran con una persona famosa, ¿con quién crees que sería? Con Daniel Sosa. ¿Daniel Sosa? Sí se parece, güey. Si los confundieran con una persona famosa, ¿con quién creen que sería? Con Prince Royce. Yo solo quiero darte un beso. Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Con Ricardo Milos, yo creo. ¡Ah! Sí, eso ya. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Una tía me confundió con Sebastián Rulli. Sebastián Rulli, ajala, igualito. Lo mismo, pero más barato. Ala. Mira, según Instagram salió que era Scarlett Johansson, pero estoy morena. Ok. Y estoy blanca. Gracias por seguirnos mandando sus casos. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Tengo una amiga que dice que me parezco a Tom Cruise. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? ¿Con Luis Fonsi? Luis Fonsi, ok. No, pues no sé. ¿Algún famoso negro, carnal? Desde chiquito estaba más gordo, me parecía Winnie Pooh. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Brad Pitt, yo creo. ¿Con Brad Pitt? A ver, aviéntate acá, una mirada de Brad Pitt. Hola, mamis. ¿Y a ti? Mulan. Con Mulan. Si te confundieran con algún famoso, ¿con quién crees que sería? Soy inigualable. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Hay que digan en los comentarios. Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Saquefron. Ajala, a ver, mirad acá. Saquefron. Si te confundieran con una persona famosa, ¿con quién crees que sería? Shaggy, descubido. ¿Qué? ¿Estás retándome? Si los confundieran con una persona famosa, ¿con quién creen que sería? Con Mamby Ray. ¿Y a ti con quién te confundirían? Con el pelón de Blazer. Pamela, si te confundieran con una persona famosa, ¿con cuál crees que sería? No sé, no me parezco a nadie. ¿A qué famoso te pareces? Plantón Grisma. Acá de... Se parece a Grisma. Si te confundieran con una persona famosa, ¿con quién crees que sería? Con Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. ¿A qué famoso te pareces? No, pues a ninguno estoy re feo. Go, digo, go. Por Moreno, nada más. Si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? Yo creo que sería Tom Cruise. ¿Tom Cruise? Yes. Igualito a Tom Cruise. De hecho, es mi primo. ¿Es tu primo? Sí, soy Jesús Hernández Cruz. Ok. Raza, si ya llegaron a esta parte del video, suscríbanse aquí en la panza del huevo cuadritos, porque ya está yendo al gym. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Y como ya saben, raza, ¿qué? ¿Qué? Pórtense bien y ¡pua! Somos los ADN. Somos los ADN. Somos los ADN. Somos los ADN.